Bueno, yo imagino que es muy caliente por esta derrota frente a Central, ¿no? Sí, la verdad que sí. Teníamos con todas las ilusiones de seguir sumando, de continuar con las rachas que teníamos, de sumar. Pero bueno, se cortó. Ahora pensar en el partido que viene, que es un partido muy lindo para jugar. Por lo menos para mí es muy importante jugar contra el puntero. Es un plus extra para la gente, para reivindicar esta derrota que nos duele mucho. Si bien el primer tiempo con Central fue bastante parejo, ¿vos pensás que los errores propios, fundamentales de todo el cuerpo, hicieron que Central se levantara? Sí, creo que sí. Yo creo que la clave hubiera estado a aguantar otras 10, 15 minutos del segundo tiempo y el partido hubiera sido otro. El primer tiempo nos plantamos bien, no tuvimos muchas situaciones de gol, pero ella tampoco, creo que fue un partido parejo. Y bueno, la clave del partido fue que nos madrugaron de entrar en el segundo tiempo. Después, bueno, la roja a Mati también nos condicionó un poco, pero bueno, creo que a ella el partido se había inclinado por el gol que nos habían convertido y que nos dio un knockout. Y bueno, eso creo que fue lo más importante del partido. Después ellos lo controlaron con la desesperación nuestra, pero creo que si no hubieran hecho ese gol, la circunstancia hubiera sido otro, ¿no? ¿Fue un golpe anímico el que recibió Ferro para no poder mantener que sea lo que se había hecho el segundo en el primer tiempo? Sí, creo que sí, eso fue clave, por lo menos desde mi punto de vista, lo veníamos trabajando bien. Yo creo que, como te decía, aguantando los 10, 15 minutos del segundo tiempo, el partido iba a ser otro. La situación iba a llegar de contragolpe, creo que íbamos a poder tratar de convertir y abrir el marcador. Pero bueno, se ha ido de otra manera, creo que hay que ser autocrítico y saber que si bien fue igual de ellos, los errores son nuestros, tenemos que seguir trabajando en esas cosas y tratar de recuperar el nivel que habíamos tenido en los partidos anteriores. Muchas gracias.